qué tal gente bienvenidos a un novio sobre sin plan close en el cuerpo de ser pep elite en el cual bueno vamos a probar el equipo de humanos pero en esta vez en vez de hacerlo en aspirante vamos a hacer antes de continuar quiero decir que el 63 por ciento de personas que ven vídeos no suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal pero en la clasificatoria de top 100 porque si hay clasificatoria en el cual bueno si quedas entre los 100 primeros no solamente vas a obtener diamantes sino también vas a obtener un personaje exclusivo que hay en total creo que hay tres vale en total es este que no me acuerdo su nombre el gifton del azul y gebran creo que gebran el que poseía forma forma humana según recuerdo bien vale pero bueno de por sí sigue si quedas top 100 por ejemplo te llegas 20 diamantitos está bien si te quedas entre top 30 o top 11 50 diamantes está perfecto 50 diamantes y si quedas en el top 1 ya un tremendo whale este 100 diamantes para ti o sea la verdad que mucho ahora muchísimos diamantes así que bueno vamos a probar el equipo de humanos que busque lo estaba probando la verdad y funciona muy bien con los 80 pp es que de por sí bueno he hecho como unos 70 por ellos 60 pero bueno mayormente utilice el equipo de humanos de lesca honor nafumi arturo y percival es cierto que en el top 100 al contrario de aspirante de cual bueno puedes llevar perfectamente comida en el top 100 si eres atacante pues bueno no podrás llevar comida en tu equipo de defensa si le podrás poner cualquier comida el que tú prefieras no sé comida de vida con mi ataque comida de ss y demás cositas así que uno a que simplemente vamos a llevar el equipo de humanos porque es muy bueno para empezar primero y también es muy bueno para empezar segundo porque gracias a percival tenemos un muy buen tanqueo así que vamos a llevar con equipamiento ataque en el crítico al escándor ataque de un crítico de la propia razón para la propia rotsi para que así le dé más ataque al escándor nafumi con full defensa arturo con vida defensa vida defensa y bueno los demás líquidos son con vida y defensa y bueno a ter facto de full cc así que nada ahora sí pasamos con la primera partida primera partida y pues bueno con la fitoria con la quina y con la zanac la verdad sinceramente dirás equina no habla tanto pues no lo creas equina es muy jodida eh me he enfrentado este equipo es un es un bot de acuerdo porque ya de demasiado cc para ser una persona real de acuerdo es un bot obviamente el bot puede llevar perfectamente comida y aquí estoy bien cagado mira no tengo nada de vida es que este equipo tiene bien lenta huevo y tengo muy poca vida en este momento y lo malo es que fitorio con una carta en área te revienta ya con una carta en área te revienta en una a ver haríamos esto y yo que sé la verdad no tengo nada mejor que tirar le voy a quitar un poco de vida a la zanac porque no tengo nada mejor eh si le voy a quitar un poco de vida a la zanac vale tiramos esta cartita level 2 dale boom boom perfecto y como esta cd6 metemos llama eterna osea le quemamos prácticamente 300.000 pesas osea o bueno depende también de su vida de acuerdo pero bueno la cosa es que quemamos sus pesas cosa que viene bastante bien la verdad a ver estamos fregados la verdad eh esta carta no va a pegar tanto que digamos porque está bloqueado con lo cual no tiene daño crítico lo malo es que quien ahorita mismo va a pegarme con sus cartitas el cual va a joderme demasiado porque encima es lo que va a matarme a toditos si como vieron es un destrozo la verdad aguanta bien bien aguanto bien bien a ver ojalá ojalá que la explosión vale le bajó una muy buena vida lo bueno es que lo bueno es que esta cd6 eh lo malo es que no sé si ponerme es que si tuviera tres cartas para tirar simplemente combinaría y atacaría con todo pero con solamente tengo dos cartas para tirar pues no me la puedo jugar tanto que digamos eh así que solamente me queda hacer esto ah por cierto la regla de pvp es que la primera regla esperamos un momento a ver si lo mato uy maravilloso maté a toditos bien bien la primera regla es que bueno de por si si todos son de la misma raza te vas a aumentar un 10% las escas básicas osea en este momento somos humanos así que vamos a aumentarnos un 10% el ataque la defensa y la vida y bueno el resto lo que es en contra de los equipos de urti rush que te bloquea que no puedes cargar orbes lo que es eso y bueno prácticamente hemos ganado porque nanashi ni cara no va a remoto una partida contra nafumi la verdad ahora si pasamos a la siguiente tira segunda partida y pues bueno nos ganaron ssc vale este es una persona real vale 393.000 ssc 5000 ssc si es una persona real aunque no lo crean la verdad es que hay muchos weirs acá la verdad a ver y el mismo equipo está muy fregado a ver a ver se puede ganar se puede ganar empezando segundo contra este equipo pero es muy difícil es muy difícil no es algo asegurado mayormente va a ser parte de la verdad mayormente va a ser parte de él a menos que el otro pata no se la juegue mal o por ejemplo no le toque unas muy buenas cartas es muy complicado que la gana la verdad es posible sí pero muy complicado a ver lo bueno es que estas llamas o de demasiado lo bueno es que las llamas del escano viene muy bien para quitarle bueno quitarle daño al arturo sé que combinar es inútil porque seguramente va a matar me a arturo en el siguiente turno así que bueno igualmente comida porque no tengo nada que tira la verdad así que da igual vale aquí vamos que llevamos por completo los peces bien y vale muy buenas cartas está bien está bien lo malo es que la fuma y tiene postura level 2 eso sigue es lo malo va a tirar seguramente una carta en área siempre siempre hacen eso siempre a ver cartita en área y está muerto si va a atacar con una carta del escanor y va a matar a una fuma no va a atacar con una cartita en el solecito y seguramente va a atacar con una cartita secretar que por para ver si me mata a mi escana no va a tomar a mí bien aguantó bien 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 se bloquea pero seguramente se recomienda una carta a colocar a no pensar que se va a combinar la carta la verdad es que me suceden muchas cosas en estos pepes la verdad si se imaginarían las cosas que me sucedían los pepes suyos mío la verdad es que esos 60 pepes que he hecho con este equipo de acuerdo me han pasado tantas cosas es absurdo la verdad muchas cosas me han pasado no sé bots que se le comió una carta dorada o me tiran doble carta dorada en un turno así por sus huevos me tienen me tiran doble carta en un turno o sea la verdad que han ocurrido han ocurrido varias cosas pero bueno obviamente al ser al haber hecho 60 pp es lo que es normal la verdad que me pase algo de eso a ver no me jodas que tiene de nuevo la privada esa a bueno por su tono no tiene infectar eso sigue aparecer el pato no tiene ninguna carta en arios y lo bueno es que tenemos a percival porque perciba va a tanquear perciba lo bueno es que al entrar el campo de batalla te ayuda a remontar a cuando lo creas y no digo porque perciba sea el que mata todo si no es el que tanquea tanto que ayuda por ejemplo que esto no aguante un turno más y ese turno más es quitar para que así es que los mate a toditos es muy bueno por ejemplo esa carta si no fuera por la por el perciba estaría mortísimo la verdad si uno fuera por el perciba estaría muertísimo a vale tiene última mes me rompo los ojos tiramos un solecito porque quiero comer la vida por completo tiramos esto y tiramos mira si se comía una carta el escano ya cae por completo y me ha pasado me ha pasado me ha pasado que le quité un orbe al escano y se le comió una carta así que no lo sé la verdad no lo sé último cd6 un mierda revive bueno la cosa que quitamos sus bordes olvide que revive pensé que ya la había matado pero no al parecer no bueno la cosa que tenemos última cd6 del escano preparado y encima el bata tiene que sí o sí quitarme la postura de la fuga así que la tiene bastante fregada la verdad la tiene bastante fregada porque encima todavía sigo teniendo el tanqueo del perciba todavía sigo teniendo y es que no está full vida tendría que por ejemplo matarme a minafumi y tendrá que quitarme orbes sí o sí vale cartito no me puedo decir vale va a tirarme si va tengo una cartita del escanor muy blanca que me mate con una carta del escanor esta carta no mata bueno si mato bueno la cosa es que igualmente tengo la última y no tiene ni siquiera rossi de cuarto que me quite orbes así que simplemente hacemos esto no tiramos esto y tiramos esto porque dale última cd6 y como pueden ver se puede remontar se puede remontar una partida que empieza segundo contra una persona real no sé cómo mierda aguanto esa cosa bueno ya está con esta casita ya lo matamos ahora sí pasamos con la siguiente partida tercera partida y me ganaron ese se vale contra el mismo equipo la verdad es la mayoría lleva este equipo la verdad la mayoría lleva este equipo porque hay que ser sinceros es un muy buen equipo la verdad es un muy buen equipo para desplazar en un turno contra por ejemplo contra equipo de gueldas que es un equipo de defensa pues viene bastante bien porque no solamente el escanor mata guelta sino que si el escanor muere el nafumi te puede remontar la partida pero claro para que nafumi mato una guelta tendría que estar cd6 el nafumi potre de 6 de acuerdo y me mató al escanor la puta madre muerto te quito la mitad de la vida jódete vale a ver qué chucho hago la verdad eh por suerte mi arturo podría tanquear un turno más porque ya dentro del percival a ver voy a tirar enfrentar sí o sí vale voy a tirar voy a tirar enfrentar sí o sí para que no se cure voy a tirar esto y voy a tirar este esto sí porque no porque no posturita voy a tirarme sí o sí puede una carta enfrentar a pesar que esta casa enfrenta no va a pegar nada porque no tiene su pasear completo bajarle un poco de vida es vital un poquito de vida que sea lo más mínimo de acuerdo no importa bajarle un poquito de vida vamos vamos encima disminuir sus cartas en área bien y espectacular espectacular me tocó full carta en área ojalá que pueda aguantar doble carta de arturo en la fuga está con todavía con el revivir no me mató una fuga solamente mató el escanor la fútbol todavía con el revivir lo malo es que arturo va a pegar va a pegar fuerte es lo malo porque no tiene no tiene erupción de peces don y sin él esos peces porque ni siquiera me dejo incinerar la verdad ni siquiera me dejó vale para atacarme con esto pega durísimo si no fuera pues si no fuera pues el percibar estaría muerto la verdad percibar aguanta bien y lo que simplemente atacamos con triple carta en área sí sí no sí porque no y ya que chucha ya al pinche ya dale con triple carta en área esto es lo malo de al escándolo en lo malo no la verdad que no se recomienda matar al escándolo sinceramente algo que es algo que les recomiendo es no matar al escándolo dejar al último momento es que dirás se aumentan estadísticas sí pero es que si lo matas te va a quitar en la mitad de la vida a menos que el escándolo del enemigo sea un escándolo yo que sé una es seis o dos de seis ahí sí ya mátalo en una pero si es un escándolo 66 que bueno mayormente aquí es hay puro escándolo 66 no 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 es recomendable no recomendable no recomendable porque ese huevón te te baja de la mitad de la vida es absurdo verdad es absurdo el escándolo vale se me matan a fumida igual la verdad en su momento seguro ya es de gané ya porque percibar está muerto pero ni que haga no me mate con una carta a un arturo y sin arturo tiene último está muerto pero vive automáticamente automáticamente nafumi es cierto que estoy bloqueado en este momento pero es casi imposible que aguante una última 46 encima con una cartita level 2 dale con todo arturo por mierda ese píxel de vida es que claro no no puede faltar el píxel de vida ya recuerden siempre nunca debe faltar este píxel de vida pero bueno ahora sí pasamos con la siguiente partida porque hemos ganado cuarta partida ya la mierda ccc vale contra equina fitoria y este la sanak estoy fregado es que se ha caído enfrentar de verdad no hace nada de daño sacarte enfrentar obviamente porque no tiene los jufeos pero igualmente molesta demasiado se va bueno va a pegarme con eso es bueno no me bajó tanto el equipo el equipo de la otra equina creo que fue de la primera partida me bajó muchísimo este equipo no me bajó tanto pero igual es importante instalar a los peces no voy a tirarme la postura de nafumi si le soy sincero la postura de nafumi es la que me salva en afumi es el que carrea todo así que voy a tirar un solecito a ver si empieza segundo con este equipo la verdad es que es mejor hacer esto arturo está muerto vale siempre tengan en cuenta eso el arturo siempre está muerto por ejemplo si te enfrentas contra la guelda y la guelda te deja píxel de vida al arturo ni clases de cargar orbes la verdad ni clases de cargar orbes porque es pola huevos ya está muerto ya así que déjalo morir a menos no sé tiene una carta infetar para que moleste porque esa carta infetar sí que molesta a ver si podemos aguantar también o que falta que arturo aguante al final no 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 ni cara no aguanta esa cosa vale cúrate y así puede aguantar esa carta se agote la aguantas verdad no es que esa huevada pega demasiado no es que es que pega demasiado es que pito ya encima le metemos no saben lo peor es que le metemos reducción de daño o sea el solecito ese mete reducción de daño igualmente sin su corazón por completo y me mata hoy 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 se viene la voltis se viene la voltis a ver con la que mamá es la que mamá va pegarme si viene la voltis no sé tuve algo me dice que se viene la voltis algo no me tienen sin fetal. ¡No! ¡No! ¿Por qué mierda me tiene sin fetal? Va a tirarme doble cartita. Dime que no pega tanto. Era para matar a... No, es que si mataba a Kina... Si mataba a Kina, igualmente estaría quedando la sana, por ejemplo. Vale, tiene ultimate. Me obliga a matarla. Me obliga. Me obliga. Tengo que matarla sí o sí. Tiene ultimate. Si mata a Kina, va a tirarme la ultimate. Vale, vale. Solo tenemos que aguantar. Está muy complicado. ¿Por qué no se mete aumento de todas las... ¡No! ¡Doble carta encima! ¿Por qué no atacó a Nanashi de mierda? No, ya está muerta. Ya está muerta. Y bueno, prácticamente todo es perdido. ¿Por qué no atacó a Nanashi? Bueno, ya fue ya. Así que bueno, gente. Entonces yo voy a oír probando equipo de humanos contra diferentes equipos. Dos equipos los mismos. Bueno, prácticamente fue un equipo más desconocido. Ese equipo de humanos, ¿de acuerdo? Ese equipo... ¡Qué muy fregado! La verdad. Yo gané la primera partida porque la verdad es que la Fitoria no me atacó. Simplemente por eso. La Fitoria no me atacó. Hubiera sido mejor que la Fitoria me hubiera atacado con la carta de objetivo único y no con la carta en área. Porque esa carta de objetivo único sí la aguantaba. Pero como Fitoria atacó con doble carta en área es que es casi imposible aguantar esa cosa, de verdad. Es casi imposible. Así que bueno, gente. Entonces síguenos el video de este programa de equipo de él. Es canal Nafumi, Arturo, Percival en el top 100, ¿vale? La verdad es que fue bastante bien. Solamente partimos una partida. Así que nada. Si os ha gustado el video, denle like, suscríbete a este campeón muchísimo al canal. Y nada. Hablamos. Gracias.